Estamos de vuelta, último partido. Ahora sí, Wolk, no es un error, hay desempate y es una reedición justo de un partido que hemos tenido hoy. Esto podría no haber sido así, o sea, podríamos haber tenido un partido distinto, pero es que el Roque contra S.K. ya se ha jugado en el día de hoy con victoria para Roque. Y ahora se tiene que jugar el desempate al mejor de uno, el que pierda está eliminado. A ver qué pasa, ¿no? En este enfrentamiento donde me parece surrealista, sinceramente, Champi, que esté Roque implicado, viendo que hace dos días tenía solo una victoria y fueron capaces de ganar hoy y, sobre todo, de ganar el sábado a G2, al gran favorito, que luego parece que esta última semana se ha desinflado. Que Roque, después de un fin de semana, esté aquí a punto de entrar a playoffs. Es muy poco probable, ¿eh? Y sería una locura también, ¿no? Que Roque, después de ganarle a G2 y haberle ganado ya a S.K. en el día de hoy, pierda ahora contra S.K. y se quede fuera. Pero, claro, S.K. había hecho los deberes en la primera semana. De hecho, si no me equivoco, S.K. la primera semana creo que hizo 3-0 y de Rendofer no ha ganado un mapa. Empezó bien, S.K. También empezó bien en la temporada pasada. Sí. Y luego se acabó de desinflar. Pero este ha sido mucho más exagerado, ¿eh? Sí, está… Bueno, pues les ha ido un poco peor con el paso de las semanas. En fin, vamos a ver qué pasa en este partido. Yo creo que sería muy cruel, ¿eh? Que remase G2… Perdón, Roque para morir en la orilla, ¿eh? Yo creo que se van a clasificar, Champi. Además, es que echan a Niske, tío. Es un dos por uno, ¿eh? ¿Tú crees que echan a Niske? Bueno, no igual, ¿no? Ah, vale, lo echan de play-offs. Sí, claro. S.K. Gaming. No, no. Ya, muy fuerte, ¿eh? Se quedan fuera K-Corp y Niske. Yo creo que puede pasar, ¿eh? Yo quiero… Quiero verlo. Evidentemente, quiero que gane Roque en este partido porque soy jugador, ¿eh? De los rovetianos, así que… No creo que me saque otro Blitzkran, ¿no? No creo, ¿no? Uy. Yo creo que sí. El Rangan también se te va bastante bien, ¿eh? Ayer Nautilus… Bueno, ayer, el sábado Nautilus y hoy… Hoy Blitzkran. Blitzkran. Va de ganchitos la cosa. Cuidado. Yo repetiría el Blitzkran. A ver, es que depende del matchup, ¿no? De lo que vayan a jugar, pero sí que es verdad que hay cara muy distinta de Roque esta última semana. Yo no sé qué habrán cambiado, porque es que hasta el estilo del juego ha cambiado un montón. Ya. Están siendo mucho más proactivos. Ya pasaban muchos equipos, ¿no? Que… El propio G2. También… No sé qué les ha pasado, pero de repente ahora no dan una… Ya. G2 y Fnatic, 1-2 esta semana. 3-0 Giants. 2-1 Roque. Sí, sí. Y este draft que sí que va a ser indirecto, ¿no? ¿O sí? Ah, no, está grabado. Por eso ha habido tanta pausa. ¿Está grabado o se van… ¿Dónde van? Hombre, si se piran, ¿eh? Porque está grabado, ¿no? No me jodas. ¿Dónde vais? ¿Dónde van? Toma. Sí, está grabado. Está grabado, está grabado. Se pueden ir donde quieran, pero que vuelvan dentro de tres minutos, ¿eh? Para jugar. First pick de Karma para Roque. Ahí lo estamos viendo. El Smolder que sigue abierto. Un campeón que… Bueno, sigue estando muy fuerte, champi. Pero, evidentemente, no lo habíamos baneado ya casi nunca. Y tampoco first pickado como la semana pasada. Ya, el Smolder… De hecho, lo hemos visto. Manos de App City no ha hecho nada, ¿no? Y Karthi, que lo ha jugado bastante, se ha planteado jugarlo y al final ha acabado jugando Shaya. Es que los equipos ya han aprendido más o menos a jugar contra el Smolder, que es lo que veníamos viendo en el resto de ligas, ¿eh? Era increíble lo de la LEG. Sí. El hecho de que tuviera tanto win rate en el Smolder. También te digo que con una Karma en medio sí que el Smolder puede jugarse, ¿eh? Porque muchas veces vemos que cuando hay un Smolder, pues evidentemente toda la composición gira a su alrededor y una Karma que te va a ayudar en la calle central podría ser una buena opción. Bueno, aunque todavía no sabemos realmente dónde vamos a tenerla, porque la podrían flexear a la posición de support, quizá como un Ezreal o algo así, aunque no se ve últimamente demasiado. Vamos a ver qué deciden hacer. Se han quedado Maokai y Jaze, los chicos de SK Gaming. Tienen que responder ahora a Rogue con algo. Me sorprendería mucho todo eso que están enseñando. El Ziggs, la Samira, la Nila… No me lo termino de creer. El Ezreal ahí está con la Karma, si me lo creería. Y el Smolder también. Ezreal o Smolder? A ver, Smolder va a ser finalmente. Así que, partida importante para comp, ¿eh? Pues Smolder, ¿eh? Para comp, veremos qué tal. La verdad es que viene jugando bastante bien últimamente en las últimas semanas. Bueno, en las últimas jornadas, no. En la última semana. Pero jugando mucho más agresivo y aquí con este Smolder es todo lo contrario, ¿eh? Parece que Rogue puede volver al autobús. Ahí está. Responde con Kaisa. Me encanta. El equipo de SK Gaming. Lo hemos visto durante esta… Kaisa, Jaze, Maokai. Me flipa el rap de SK, ¿eh? Sí, mucho pokea. Si la Kaisa es la de Manamune y Ludens, me parece perfecto. Mucho, mucho pokeo. Mucho pokeo el que va a tener aquí SK Gaming. Porque además la Kaisa, enfrente del Smolder, la estamos viendo buildeada AP. Y mete unos zambomazos con las W, son brutales, ¿eh? Veremos ahora el ban de Rogue, que Rakhan… Tiene sentido, la verdad. No ha piquéado todavía a Rogue, pero claro, ellos… Aunque probablemente también quisieran jugar al Rakhan. Saben que piqué antes SK Gaming. Y SK lo que está haciendo es banear top laners, ¿eh? Banear matchups malos para ese Jaze. Han manado ya al Gragas y nos llevan en el Malfite, efectivamente. Puede ser. Porque además el Malfite… Hemos visto tres Jaises hoy. Ah, sí, es verdad. El Malfite es bueno en línea contra el Jais. Aporta iniciación, que ahora mismo Rogue no le sobra, precisamente. Y también Frondlin, que le viene muy bien al Smolder, ¿no? Podría, yo creo, encajar bastante bien. Se van a quitar el Alistar. Y veremos si Rogue maneará Nautilus, porque con Alistar baneado, Rakhan también puede manear Nautilus. No sé. Pero ese es el tema. Es que también, si Rogue maneará Kinaautilus, SK todavía puede flexear el mago que haya support. O jugar Solana Leona, vamos a decir. Vamos a ver. Es que Rael también está fuera, ¿eh? Sí. Rael que está baneada desde el lado de Rogue… Todos los supports de Engage están fuera. ¿Qué te queda? ¿Qué te quedaría? Lo estás pensando Rael ahora, ¿eh? Vamos a ver. Todavía no ha salido, por cierto, del Stage, ¿eh? No. Por favor. Porque a veces le vemos haciendo ahí la conjura, el grito y tal, pero… Renekton. Por Renekton. Por Renekton. O sea, que piensan que el Jace va a medio. Sí. Camil support. Uy, uy, uy. Hostia, tío. Es que hay muchos flex ahora mismo. Escúchame, que SK se está jugando el pase… O sea, tres de los campeones de SK no sabemos dónde van a ir. Ya, pero que es el desempate que hace dos jugadores en Camil support, tío. Yo creo, no creo, sinceramente. No creo. ¿Y Rogue va a sacar Lux? No, no va, no. Va a ser, yo creo… Yo pillaría Nautilus Malphite aquí y me quedaría tan ancho, ¿eh? Pues mira, va a ser Jax… Narni de colla. Narni tiene mal macho contra los dos, o sea, Narni de colla. Nguyen. 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 Pues Casonte. Casonte. Bueno, él está bien. Casonte y qué. Autogusazo, eh. Dame un gancho. Donde los haya. Dame un gancho. No, no tiene un engage tampoco muy claro, ¿eh? No, lo que quieren es hacer espacio al Smulder. Sí, sí. Ahí está, eh. ¡Ay, el ancla otra vez! ¡Me gusta! Es que no entiendo por qué no ha piqué a Nautilus SK. Creo que era mucho más safe y que era el Nautilus. La verdad. Que la Camil puede ser support, pero… Ya. ¿Por qué harías eso? No sé. ¿Quieren jugar la Camil para encerrar al Smulder y tratar de matarlo? Claro, ahora Alistar está baneado. Si lo que falta era el support… Yo creo que va a ser Maokai support y van a flexear un pick para Irma. Puede ser. ¿Qué puede jugar aquí para Irma? Puede ser. Pero claro, Camil top contra Cassante. No está mal. O sea, pues es Camil top… Es que lo lógico es que la Camil sea support. Pues va a ser. Pues va a ser. Va a ser Camil support. Efectivamente, para dos. El NAR que irá para la top lane. Jayce a medio. Maokai y jungla. O sea, por cómo lo han drafteado es como… ¿Por qué harías el blind de top aquí? Ya. Además, mandando el Jayce a medio. Eh… ¿Por qué no piquería a Rautilus? Era Camil support. Bueno, pues nada. Vamos a ver qué tal le sale la Camil support a SK. Ya la ha jugado este fin de semana a… O sea, el equipo de Vitality. Hailey-San, que lo hizo muy bien en Chapi. Sí. No es un campeón, evidentemente, que haya jugado mucho a lo largo de su vida. Pero… Lo hizo brutal. No, no, la jugó bastante bien. Es muy infisivo en early game. Sacó varias kills. Y… Y en general… Buena partida del profesor. Hay gente que está perdidísima. Dicen… ¿Este partido no era a las 8? O sea, a las 6. Sí, era a las 6. Pero estamos en el desempate. Que por coincidencias de la vida, se ha repetido. Es el mismo. Exacto, pero no… Pero sí, sí. Es desempate, chicos. Y se juega desempate porque el enfrentamiento directo, en cuestión de la octava plaza, no importa. No se mira. Simplemente se vuelve a jugar y… Bueno, pues… Si no, ya habría pasado Rogue. Exacto. Pero claro, es como injusto, ¿no? Que están los equipos empatados y por enfrentamiento directo de un Bow 1 te quedes eliminado ya del todo. Entonces, se juega un desempate, que es verdad que es otro Bow 1. Pero al menos en este caso, en concreto, es como vale. Tienes que ganar dos veces para sacarlo a SK, que estaba mejor que tú hasta el día de hoy. Bueno, a ver qué pasa, ¿eh? Ahora, si hubiera sido otro equipo, pues bueno… Tenían que jugar ese partido igual. Bueno, pero… No sé. Me gusta que sea la segunda a la que se enfrentan en el mismo día, ¿eh? Sí. Porque, claro, viendo lo que han podido jugar antes y cómo ha sido la partida, quizá han hecho adaptaciones, ¿no? Sí, y que claramente… Pues premias que SK ha hecho los deberes antes, haciendo una muy buena primera semana y teniendo ya las tres victorias de antes… Ya. Y premias también a Rogue, que no solo ha ganado SK Gaming, sino que dos de las tres victorias que lleva son… Sí. El sábado y el viernes. Es verdad que… Es verdad que… Eh… Por muy buena primera semana que hiciera SK, todo lo que tuviera, si pierdes en el mismo día dos veces ellas contra Rogue, mereces esta. Ese es el tema. Y va a ser, quizá, lo que pase si gana Rogue ahora, ¿eh? No, y que Rogue, por forma… Rogue viene de dos victorias consecutivas. Sí, sí. Una de ellas contra SK. Es que… Y otra contra G2. Para mí son favoritos. Es una barbaridad. O sea, que vamos a ver qué es lo que pasa. Vamos a ver por qué entramos en la grieta del invocador para el último mapa. Ahora sí, pase lo que pase del día de hoy y de la temporada regular de esta leg, cuando termine, Champín, no nos vamos, ¿eh? Que no se mueva nadie porque vamos a ver aquí en directo el sorteo de la siguiente fase de la leg de los mejores de tres. Así es, Walk. Veremos ese sorteo al final del día y podremos saber los cruces. Y ojo porque hay picante, ¿eh? Como han perdido G2 y Fnatic, Fnatic aún siendo campeón de fase regular, el segundo es Vitality. Sí. Por lo tanto, G2 y Fnatic se pueden cruzar en segunda ronda. Evidentemente, G2 yo creo que es el coco, el equipo que quiere evitar, ¿no? Todo el mundo. Pero… Va a haber un grupo muy potente, ¿eh? Sí. Donde caiga G2 va a ser muy difícil. Es que puede haber un grupo, si no me equivoco, con G2, Fnatic y Maldescoi. Sí. Sí, sí. Puede. Ahí evidentemente no quiere ir nadie. Nadie. Ni ellos mismos. Claro, ni ellos mismos, exacto. Pero el cuarto equipo ahí ya es como, bueno, pues aquí estoy. Sí, el cuarto equipo. Con la suerte que tiene Giants, no creo que les vuelva a tocar G2 y Maldescoi como el split pasado. Pobrecillo, sí. Solo por haberlo dicho ahora, Champi, yo creo que ya les hemos sentenciado. Pero bueno, oye, cuidado porque igual el problema lo tiene los demás, ¿eh? Que ya Next viene de ganar 3 mapas seguidos este finde. Ya. Cuidado que vienen en el momento más importante de la temporada, en su mejor versión. Ojo aquí, Larsen, que va a aplicar ahí la Q. Y salta 2 con todo. El stun ha sido bueno. Isma que simplemente se va a quedar el pickuchillos. Larsen que va a recibir bastante castigo a nivel 1. Y toda esta jungla se la va a invadir de SK a Rogue, ¿eh? Han aprovechado bien, ¿no? El pick de Camille, que el invader es bastante fuerte. Aprovechando la pasiva y el stun de la E. Eso sí, Markun quiere contestar, ¿eh? O sea, se ha hecho los lobos para subir a nivel 2. Se los ha hecho quemándole a aplastar, eso sí. Entonces, en una pelea de Smites no ganaría. Pero sabe que el 1 para 1 a Maokai se lo gana. Entonces, Maokai lo ve con el guard. Se marcha a Isma. Y Markun, de esta manera, ha perdido los pickuchillos, pero ha defendido a su rojo. Bueno, de momento Isma ha hecho el amago de irse. Pero continúa aquí, ¿eh? No sé si van a aprovechar la prio en botlane o algo así para rotar. También la de medio. Isma que va a adentrarse aquí en la jungla y vuelve a empezar el buffo rojo, ¿eh? Qué bueno. Están jugando aquí con la mente del rival, ¿eh? Vamos a ver qué deciden hacer. Recordemos que Isma tiene smite, Markun no. Lo que pasa es que Isma está tardando mucho en bajar el rojo. Y Markun ya está acabando los pickuchillos. El tema es que 2 está invadiendo, tiene prio en botes EK. Así que fíjate, le roban pickuchillos y el red. Le ha visto vaquear, se lo va a cortar, ¿eh? Lo sabe Markun. Sí, va a perder mucho tiempo Markun aquí. Y bueno, pues va a empezar muy por delante Isma realmente con ese buffo rojo. Tiene toda la jungla ahora suya por limpiar. Por eso tiene toda la ventaja del mundo. Porque ahora mismo Markun se va para base. Ojo, el gancho ha sido bueno, ¿eh? Tengo el ganchito preparado en el día de hoy. Nisqy aquí que va a recibir también castigo por parte de Larsen. El daño de la karma es una barbaridad en el early game. Nisqy aquí lo está sufriendo. No le va a dar el daño para matar aquí a Larsen, a no ser que Nisqy se caliente. También te digo, ¿eh? Nisqy puede sacar la kill. Acabo de caer en una cosa, ¿eh? Es verdad. ¿Han mandado el Jays a medio al final SK? Sí. ¿Nisqy lleva unas partidas? Qué si juegue. Qué si Yone. Qué si Jays. ¿Qué le pasa? No le está saliendo muy bien, ¿eh? Más le vale que vuelva a la Oriana porque las cosas no le están saliendo bien. Ojo con el daño. Viene Isma a la parte inferior. ¡Ay, ay, ay! ¡Mellado igual contra el mundo! ¡Vamos a ver quién lo gana! ¡No se puede acabar muriendo! Se va a quedar un golpe. ¡La casa es una barbaridad! ¡Somos muy buenos, joder! ¡Primera sangre para Com! Han intentado divear a Rogue Champi, pero no hay quien pueda con estos. Desastre, ¿eh? Le sale fatal el dive y no se han muerto dos también de milagro. Si es que han venido al desempate a cofinar los de SK Gaming World y la Camille Support. Te ha valido para el invade, pero lo acabas de echar por la borda. No sé ni si se ha quedado buffo Smulder, ¿eh? Pero, comp, mantiene el flash. Han matado a Isma, que ahora está por detrás en farmeo a pesar de haber invadido a Markkun. Y, por suerte, para SK no han gastado ningún summoner, que no entiendo por qué no han gastado nada. No han gastado ningún enchufo de invocador, pero ahora Markkun puede plantearse el buscar las cosquillas a ese mago ahí. Yo creo que debería tener buffo rojo, ¿eh? El Smulder ahora lo veremos. Mientras tanto, Markkun, que siga lo suyo, farmeando, está por delante. Bastante, de hecho, con respecto a Isma, que esa jugada le ha dejado bastante fastidiado, ¿eh? Ahora mismo, ahí está. Buffo rojo para combo y ojo, porque van a saltar encima de Xaqic, ¿eh? No lo ha visto muy claro, yo creo perfectamente. No sabían dónde estaba, Camille. Podía buscarlo, ¿no? No sabían dónde estaban dos y la oleada era muy grande. Födelis, que no lo han querido buscar, pero si le daba el gancho, lo mataban. Mínimo les acababa el flash. Bueno, pues nada. De momento, complicaciones. Ese para se cae en esa bowling y, en general, en el partido, porque... Había empezado muy bien con ese invade de la jungla, pero se les ha dado la vuelta completamente todo. Larsen que empuja la oleada. Y sí que va a recibir ahí los mines bajo la torreta. Y ojo, porque abajo puede haber acción una vez más. En cualquier momento, Födelis, ahí está. Vamos a ver si meto el ancla. No lo veo del todo claro. Al final, oye, no han decidido entrar. Y eso que el chinzao estaba por la zona champi. Quizá podrían haber jugado un poquito más agresivos aquí. Pero nadie quiere cometer errores, ¿eh? Hay en juego nada más y nada menos que el pase a los play-offs y un error. Bueno, pues te puedes sentenciar. Ojo que el no-gap ha sido muy, muy bueno. Salta con todo Finn hacia adelante. Irrelevant que pierde muchísima vida, pero no se da la vuelta. Está a punto de transformarse y lo tiene que respetar Finn. Es que Wall, desde que Mejado y tú habéis entrado a Rogue, es otro equipo, ¿eh? Hombre, cien por cien. Pero es que eso ya lo sabemos nosotros antes de entrar. Lo que no sé por qué han tardado tanto en ficharnos, tío. Está irreconocible, ¿eh? El equipo Wall. El otro día se nos fue un poco la olla porque empezamos los dos con el ítem de support en la línea. Pero fue un baiteo para jugar con la mente del G2. Eso no lo sabía nadie. Un rarete eso, ¿eh? Claro. Dijimos, a ver, jugándonos contra el favorito, champi. Jugándole de tú a tú en su campo, no le vamos a ganar. Hay que hacer cosas raras. Y, bueno, compramos los dos el Atlas. Me lo vendí en el primer back. Pero luego dividiamos el molde y lo matamos. Si lo puedes vender, te devuelven parte del oro, ¿no? Claro. Me compré el escudo de Oran y andando. Salió bien ese partido. Salió bien el primero de hoy. Y, de momento, este segundo que no pinta nada mal, ¿eh? De momento, aquí. Vamos a ver qué pasa. Porque puede, evidentemente, ¿no? Puede suceder todavía cualquier cosa porque son solo 800 de oro. Lo que tiene de ventaja el equipo de los roguetianos ahora mismo. Finn, que vuelve a jugar agresivo aquí encima de Irrelevant, que se defiende bien, aprovechando el rango de NAR. Bueno, pues le da cierta ventaja ahora mismo. Está Isma tratando de quedarse también el primer dragón de la partida. Dragón de Océano. Rota la bowling de SK y parece que el objetivo neutral se lo van a quedar así. Marquitos aquí está respondiendo con los Kevins. Pues el dragón que se lo va a quedar SK Gaming. Se marcha Marcuna los Kevins y van a tradear objetivos los dos equipos. Está la situación muy tensa. A pesar de esa primera sangre que ha sido un error claro de SK Gaming, no parece que vayamos a tener mucha más agresividad, ¿eh? Aunque ese SK Gaming tiene que seguir proponiendo, ¿eh? O sea, para ellos no es que salir por detrás sea un drama, que lo es. Es que salir ganando de poco también lo sería. Ojo, ojo. No saben que se ha baqueado. Claro, no lo saben, pero... Si no inicias del tirón. Exacto. No lo saben, pero ExaKick no puede pushar aquí. Sí. Se va a tener que marchar para atrás. ExaKick ni pusea, ni baquea, ni absolutamente nada, ¿eh? Está perdiendo aquí bastante tiempo ExaKick. ExaKick, que eso sí va a recibir la oleada y no creo que tenga mayor complicación en la bolding. También te digo que está siendo un early game más placentero imposible para el Smulder. Si esto sigue así, luego lo pagas, ¿eh? Y no solo el Smulder. Tienes ahora los Kavings para poder presionar. Tienes Karma, aunque ojo, porque parece que quieren iniciar dos. Sobre la propia Karma se gira Larsen. Mete el root. Cuidado con Chinfaut. Salta con todo. Destello de Nisqy. Va a perder el flash. El astro belga. Retrofede. Rogue con el premio de haberle quemado el Destello de Nisqy, porque Larsen lo ha aguantado, ¿eh? Recordemos que el que estaba gankeando aquí era dos. Era dos. Sí, y yo creo que se ha notado que con la Camille no tiene mucha soltura, porque con el Destello yo creo que hubiese aplicado el stun encima del Larsen y no sé si eso ha sido la diferencia entre matarlo o no, porque hubieses dado el stun y tenías el Ignite también. Yo creo que hubieses matado a la Karma, ¿eh? Ojo con dos ahora, ¿eh? Salta sobre Sinfau. Se quiere revolver el equipo de Rogue Falla, el gancho Zoelis. Así que la jugada pues no va a llegar más. Bueno, pues nada. Se van para atrás y de momento sigue la ventaja ahí ligeramente, ¿no? A favor de Rogue después de lo que ha pasado en la botlane. Xaqic que está muy, muy solo porque lleva dos de paseo un rato largo, ¿eh? Viene ahora, ¿no? Vamos a ver porque viene para la botlane ahora. Pero claro, Xaqic no ha baqueado cuando antes ha podido hacerlo y ahora es cuando quiere irse para base o al menos ha magaba con ellos. Se va a ir dos también y arriba, bueno, aprovechando el rango irrelevant que sigue castigando, ¿eh? A fin que no creo que lo vaya a matar, vaya. Se ha hecho una preferencia a Xaqic, viendo que la partida no pinta del todo bien para él. Me parece interesante porque al final esta Kai'Sa también escala bastante bien, ¿eh? Sí. En dos objetos, sobre todo, empieza a ser un bicho. Sí, sí, sí. Bueno, pues ahí está. Eh... Puxalo le ha dado con la ultimate comp y se va para base el equipo de Rogue, ¿eh? Mientras tanto, bueno, a jugar en la top lane donde ya se ha quedado una placa irrelevant que... El que mejor va. Sí. ¿Y por qué no lo están visitando? Es que ha sido durante muchas semanas el mejor de SK en muchos partidos y le necesita a su equipo, sinceramente, en esta situación, ¿eh? Yo es que... Te diría, Wolk, que le mete una outscaleada Rogue a SK tremenda, ¿eh? El casante, el Smolder, la karma para apoyar. No, no, digo, la Kai'Sa escala, más o menos, tienes... SK tiene que en mid-game meter un apretón gordo. Sí. El tema es que luego también es cierto que tienen el pokeo, ¿no? De su lado, con los pinpollos, el Jace, la Kai'Sa... Si se demora a iniciar la teamfight Rogue... Sí, sí, tienes mucho rango. Le vas a pokear. Y contra Smolder el rango es clave. Sí. Pero... Pero bueno, tienes que luego acertar las habilidades, que sea la situación... Es que la build esta de Kai'Sa llevo ya varias partidas viéndola y pega una barbaridad, pero una barbaridad. Es una locura. Bueno, pues nada, de momento, oye, va a recibir ahí la oleada el Smolder bajo la torreta sin mayor complicación. Está prácticamente en 70 cargas ya, al minuto 10 de partida y en un minuto y medio que sale el siguiente Dragon, quizá tengamos acción ahí. De momento se ha tranquilizado todo bastante. Tan solo un asesinato en 10 minutos y es una partida donde Champions, sabemos, ¿no? Que hay mucho en juego y se está anotando, yo creo, ¿eh? Poca agresividad, las cosas calmadas por parte de los dos equipos. Nadie la quiere liar. Dos es el que está, yo creo, siendo más proactivo, ¿no? Moviéndose mucho por el mapa buscando jugadas. Sí, dos está buscando jugadas, pero no termina de encontrar ninguna de ellas. De hecho, Markun también se está encargando de cubrir casi todos los puntos débiles del equipo de Rogue. Ahora aquí rondando la Boldain, protegiendo al Smolder para que siga farmeando y como que está ya en 76 cargas, si no me equivoco. Cuidado. Aquí el gancho es bastante bueno. Van a cazar a dos cargas de profundidad y se mueve. Y kill para Markun. La segunda para Rogue. Va a salir, además, también el segundo cambiamento de Kevins. Ojo, Rogue no quiere también hacerse las seis larvas de la fiesta. Bueno, pues ahí está, ¿eh? De momento, 2-0 ya para los roguetianos. Mil de oro de ventaja para ellos. Absolutamente brutal el cambio que ha pegado este equipo. Cuidado aquí. Con fin, activa el Fantasmal. Se va a marchar de la zona porque parecía, ¿no? Que lo habían encerrado entre tres jugadores. Va a responder con los Kevins, pero aún así son solo tres los que van a poder sacar. Los tres primeros se los ha quedado de Rogue. Mientras tanto, Larsen, fíjate, castigando la torreta. El tema es este. Buscando la segunda placa. Y abajo el Smulder va a sacar placas también, ¿eh? Y no solo placas, ¿eh? Puede ser dragón también para el equipo de Rogue. Depende de cómo lo quieran jugar, ¿eh? Tienen prio en medio. Van a rotar. Isma está asegurando los Kevins para que así Rogue no se los haga. De hecho, yo si fuera Isma me haría dos y me piraría. Porque para ellos los Kevins no tienen casi valor. El único que tiene prio ahora mismo es Gnar. Pero está gastando incluso el smite en el último Kevins. Y dos acaba de iniciar en bot. Se gira aquí Zoelys. Bueno, un desastre esto. Pero es que podrían haberse hecho el dragón, ¿eh? Los de Rogue. Fíjate, sale el dragón en tres segundos. Tienes prio en medio y en bot. Lo que pasa es que Sinfo estaba quedando. Ojo con Isma, que se está dejando caer por la parte central. Pero no creo que puedan hacer nada encima del Arsenal aquí. Simplemente le va a ayudar a pushear la oleada un poquito. Se va aquí a la bot de Inder Rogue. Ahora con toda la ventaja del mundo y arriba. ¿Qué está pasando? Irrelevant que se va a llevar la segunda placa. Muy, muy por delante. Irrelevant ahora mismo en este uno contra uno puro. Porque los jungles no han pasado por ahí. Y el dragón no va a empezar SK. Sí, no va a empezar SK. Pero está Marco por la zona, ¿eh? O sea, está en posición de pelear. Rogue 100%. Es verdad que no ha baqueado comp. Pero... O sí que ha baqueado. Ha baqueado de devuelto con TP. Tiene el segador de Senfia, ¿eh? Es muy buena situación para pelear para Rogue. Vamos a ver si llegan a tiempo. Porque el dragón está bajando ya. Llegan las garras de la naturaleza. Lo va a asegurar SK. Y Rogue aquí ha pecado un poco de lo que pega siempre. Que es de estar un pelín lento, eh, Wolk. Porque al final no es tanto pasividad, sino el llegar tarde y decir… Bueno, pues ya está. Aún así, Com se va a llevar una… Otra más. Placa más en la bolding. Diría que la segunda y esta tercera han sido en solitario, ¿eh? Así que mucho oro para Com, que saca 800 de ventaja solo en la fase de líneas. Cuando el smolder es más débil, realmente. O sea, que además ya ha completado el primer ítem. Todavía no lo tiene SK al completo. Hay mucha ventaja ahora mismo para Rogue en la bolding. Sinceramente, no les pinta mal el partido para nada, ¿eh? No, no, pero para nada. El partido pinta genial. Minuto 13. Y está Mildoro por delante. Com que tira el ultimate para cortar el back. A exa kick. Se va a volver a marchar para base. Y Larsen en el medio también está metiendo un montón de presión. El único sitio en el que está ganando SK es arriba. Sí. Con irrelevant, que tiene 20 minions casi de ventaja y un par de placas. Lo cual, pues también es bastante positivo. Ojo que hizo Eli. Se que acaba de iniciar el mismo. Solo. Está solo, sí. Bueno. ¿Dónde va, Wolk? Hago lo que me sale de los huevos, Shambi. Toma. Pues sí. ¿Te ha quedado claro, no? Sí, la verdad. Pues ya está. Ya está. No pregunto. Ha quedado clarísimo. Y mientras tanto abajo, Mellado, sacando otra placa más. Es que es un jugón este tío, ¿eh? Y ojo con la torre, ¿eh? Porque podría caer. Acaba de conseguir la transformación. Caixa. Y entra un instinto asesino para limpiar la voleda. Bueno, pues ahí está. Menos mal que no me he querido girar con un gancho y la ultimate y todo, ¿eh? Yo con lo que es aquí caí. Se podría haber muerto, pero en cualquier caso, respetamos los chicos de Robe. Nos vamos para atrás. Ahora sí es que está llegando dos por el río. La torreta que está prácticamente vista para sentencia y prácticamente cinco placas para Smolder, Shambi. Esto es una barbaridad, ¿eh? Sí. La verdad es que está muy, muy cómodo el equipo de Robe. Mi mayor preocupación es un poco el hecho de que le han querido regalar a ese segundo dragón SK, ¿no? Y que tampoco les han querido meter en muchos apuros. Pero sinceramente, alma tecnoquímica, vas a poderla pelear sí o sí. Porque tampoco es que estés por detrás intentando escalar, sino que todo lo contrario. De hecho, estás por delante. O sea, que pinta muy bien para Robe. Veremos si pelean el tercer dragón o simplemente de momento. Van a jugar heraldo y no tienen prisa. Bueno, pues aquí está Marquitos. Quedándose con el heraldo de la grieta. Y ojo porque esto, yo creo que la torre de medio sería estructura si golpea el cabezazo. Cuidado aquí con Larsen, ¿eh? Que va a tener que flashear. Llegaba a dos y ha tenido que sacar el hechizo de invocador Larsen a pasear. Porque si no, yo creo que lo acaban enganchando y matando. Insisto, la torre de abajo va a caer sí o sí. Pero la de medio con el heraldo, yo creo que Robe la tira también. Y sería ya más ventaja y muy contundente, Shambi. La de abajo no sé si le da tiempo a Bracassante a tirarla, pero en medio limpia la oleada Larsen. Y está ya farmeando Komp en ese heraldo de la grieta. Está golpeando al monstruo neutral. Lo quiere pelear SK Gaming. Isma que trata de meterse. Chequea el arbusto con un pimpollo. Donde está escondido Zoelis. Cuidado con Niski. Fin tiene TP. Se podría incorporar la jugada habiendo tirado ya la torre de la botlane. El heraldo que cae para Robe. Quiere pelear SK. Inicia Isma. Falla el gancho Zoelis. Y se va a liar la pelea. Llegan los teleport. Zoelis en un lío. El knock-up sobre el tirador de SK. Exaki que tiene que tirar de destello. Ahora es Marcun el que está totalmente vendido. Descolgado del resto de sus compañeros. Lo remata Irrelevant. Que también se teleportaba la jugada. Es kill por heraldo walk. Oro inmediato para SK. Pero la primera torre ha caído también para Robe. Así que lo compensa por completo. Sin duda. Porque es torre más heraldo para los roguetianos. A cambio de un asesinato. Y con este heraldo yo creo que pueden abrir medio. Y eso les va a facilitar bastante también el hecho de venir a los dragones. SK tiene ya dos. Y mira Compa ahora. Y podrían estar cerca del alma. En esta oleada Compa conseguir las 125 cargas de Smulder. 515. No va nada mal ese Smulder en la partida. Va muy muy acelerado con las cuatro placas. Se ha llevado cuidado con Larsen efectivamente porque está dos en la zona. Lo han visto. Así que no va a tener mayor complicación. Pero la torreta está sufriendo una barbaridad. También lo que pega Larsen. Santo Dios. Está haciendo un partido Larsen. Me encanta como está clicando con la karma. Y mira que lleva un split muy muy cuestionable. Es verdad que es una karma y es algo que no destaca mucho. Pero es que todos los movimientos que le veo súper clean. Sí. Cuidado aquí porque hay trampa en el arbusto. Cuidado aquí. Menos mal que Zoely se ha visto perfectamente a Isma por donde se movía. Le da un poco de cobertura aquí a Rogue poniendo los wards. En cualquier caso la torreta la quiere. No puede. Sí, pero es que limpia la oleada Larsen. Claro. Y no se puede llevar a torre. Hay cuatro tíos en tope. Está Smulder farmeando en medio totalmente tranquilo. 136 cargas para ese Smulder. Marcun que podría rotar y plantar el heraldo. Abajo Casante. Metiendo también algo de presión. Va a limpiar la visión de esta zona. El conjunto polaco de Rogue. Aquí se ha quedado al menos con el cangrejo. Y aquí Zoely se ha apunto de cortar un back. Ojo con el heraldo que podría no llegar en medio. Si no en la toble. Vamos a ver qué puede pasar. De momento no parece que se agrupen hacia la calle central. Se están moviendo incluso el Smulder hacia arriba. Y quizás aquí donde quieren plantar el heraldo. Ahí está. Lo invoca Marcun. La torreta que está completamente entera. Pero yo creo que con el cabezazo sí que se la pueden llevar. Viene en la defensa tanto Nisi como Isma. Vamos a ver si consiguen salvar la estructura. Nadie se monta en el heraldo que va a golpear. Y la torreta que de momento parece que sí que la va a derribar. El equipo de Rogue. El Ankle lleva muy buena intención. Isma que la tiene que flashear. Y ojo con el heraldo. Que lo van a usar para rotar hacia medio. Pingue a medio. De hecho el equipo de SK quieren presionar en la calle central. Y sale el dragón que sería el tercero para SK Gaming. Pero han tenido que defender el heraldo en la toble. Muy inteligente Rogue. No solo tirando la torre con el heraldo para sacar más oro. Sino que ahora quieren capar a Exaki. Y a pesar de distintos asesinos. El Hordago de Finn. Lo va a meter en un lío. Exaki que no tiene destello. Pero se defiende con la lluvia de Ikafia. El heraldo que va a morir en medio. Pero a Rogue le ha valido para rotar al dragón. Y esta vez sí quieren pelear el objetivo neutral. Siguen por delante en el marcador de oro. Están en un power spike mucho mejor del Smulder sobre todo. Que ha conseguido ya las 125 cargas. Y van a buscar el dragón que se ve obligado a pelear SK Gaming. Si quieren tener alguna condición de victoria. Niski. Mientras tanto tira la torre de la toble. Tienen TP para incorporarse a la jugada. Tienen misión los DSK de que el dragón lo ha empezado a Rogue. Pero no sé si tienen misión para buscar una buena pelea. Dos buscando el flanco. De momento Niski no teleporta a walk. Ojo que tengo flash. Ojo que tengo flash para meter un ancla aquí. El dragón que se lo va a quedar parece el conjunto de Rogue. Porque Niski no quiere venir. Prefiere tocar la tier 2. TP aquí. Comp. Se va de la zona. Y ahora decide iniciar el equipo de SK Gaming. Y ahora sí viene Niski. Qué bonito lo ha jugado de SK aquí. Qué bonito lo han hecho para sacar ventaja. Viene Niski. Saca una doble kill absolutamente brutal. Se ha puesto las botas Niski. Brillante Niski en esta jugada. Mira que cuando lo hace mal, lo decimos muchas veces. Pero cuando lo hace bien, lo hace muy bien. El astro belga. Lo ha jugado espectacular. Presionando arriba. No ha rotado al TP. Se quedaba a tirar la torre de tier 1. Y cuando amenazaba la de tier 2, alguien de Rogue tenía que teleportar a la defensa. Lo que no entendí muy bien es porque era Smulder quien gastaba el teleport. Y Niski se ha escondido en la niebla de guerra para teleportar él y sumar esa doble. Por supuesto. Buena sincronía con Isma. La verdad. Porque Walk. Si no inicia a Maokai de esa manera. Con esa perfecta llamada de la naturaleza. Es que ha sido ver el TP. Instantáneo ha iniciado Isma. Y Niski ha dicho. Voy para allá. Somos más. Y la ultima y 3 le van brutales. El me ganar contra la pareza 2. También. Genial también. Pero es que lo que ha iniciado ha sido la ultima de Maokai. Y las garras de la naturaleza, ya te digo, han atrapado a dos. Que normalmente alguien la tanquea. Sí. Pero han sido dos personas las que se han quedado ahí enfarfadas. En esas raifes de Maokai. Niski con esto. Completa el segundo objeto. Y ahora SK. Tiene alguien a quien aferrarse en esta partida. La compo de SK Gaming está ahora mismo en su mejor momento. O sea, es una compo. Se han puesto 1.500 de oro por delante una jugada. Sí. Y es una compo que es piquea dos ítems. La de SK. O sea, ahora mismo es el mejor momento de SK. Venga, a partir de aquí, vuelve a ganar Rogue. O sea, el early game ha sido para Rogue. SK ahora mismo tiene muchísima ventaja por compo. Y cuando completen los dos en Muramana, mejor aún. Sí. Pero los próximos minutos, o sea, Rogue con este dragón ha conseguido que, al menos, no van a verse obligados a pelear en ese momento, ¿no? Donde la compo de SK es muy fuerte. Bueno, pues vamos a ver cómo lidia con la situación. Rogue en los próximos minutos. De momento el Smulder está en 168 marcas. Eh... Buscando la evolución. Ojo, porque lo que busca aquí el equipo de SK es darle un susto a Finn que se defiende. Se hace grande bajo la torreta, gastando incluso el órdago. Pero la torre la quiere derribar Nisqy. Se le complica, pero finalmente la acaba consiguiendo con el destello. Pero le va a costar la vida. ¡No! El meganar ha sido bueno una vez más. Irrelevant que saca aquí la jugada. Larsen, que está encerrado, pero llega todo el equipo de los roguetianos. Son una familia doble kill para Komb, que se va a quedar, además, el shutdown. Ojo aquí, porque ha sacado muchísimo oro el Smulder. Y porque Larsen fallaba el primer Mantra Q. Vamos a verlo repetido, pero si no, hubiera sido incluso mejor. Buenísima la idea de divear con teleport incluido a Irrelevant. Irrelevant aquí, que se hacía grande y buscaban la kill sobre él. Pero claro, Larsen falla el Mantra Q. Entre Irrelevant luego con el destello y la definitiva. Larsen gana un montón de tiempo aquí con este destello. Y ya rota todo el equipo de Roge. Se ha calentado un poco, SK. Querían la torre. Querían también matar a Marcum. Pero el TP ha sido clave también para que saliera mal esa jugada. Sí, sí. Brutal. La verdad, la jugada aquí para Roge, que había sufrido en los últimos minutos. Pero aquí respiran, sin duda. Un doble para Smulder. Sí, otro doble para Smulder. Está casi en tres ítems, eh. El Smulder y con 184 marcas. Nada mal para Komb, que saca 1.100 de oro. A la Kaisa, que ya está ahí buildeando el AP. De aquí a nada, las W, que van a picar una barbaridad. Kaisa ya debería empezar a picar bastante, efectivamente. Y Nisqy más de lo mismo. Dos objetos y medio. Además, ninguno de los dos ha completado las botas. Por lo tanto, van más acelerados en cuanto a itemización. A Komb no le queda mucho ya para las 225 cargas. Ojo. Está en las 190 y está agafada. Puede ser buena, pero está Nisqy por la zona. No sigue nadie a hacer eso. Estoy completamente solo. Tengo que salir de aquí. Vamos a ver cómo lo hago. No va a ser imposible. Oye, me matan, chavales. Pavilat, cuidado porque ha venido y relevan por la espalda. El teleporte ha sido muy, muy bueno. Y viene con la transformación absolutamente perfecta. De nuevo, jugándolo aquí. SK, ojo, porque hay Nashor. Ojo, porque hay Nashor. Es una doble kill para el SK Gaming, que va a empezar el gusano morado rápidamente. Y evidentemente Rogué no va a venir. Pues esto es tremendo para el equipo de SK. Liadón tremendo de Zoelis. No solo él, sino que Larsen también ha muerto por esa jugada. Y no van a contestar al Nashor. Se queda Smulder farmeando en medio. Y ojo, no lo matará el Smulder, ¿eh? Porque va dos a por él. Y no sé yo quién le puede seguir. Eso sí, Nashor para SK. Y la jugada. Es un aliado. Sí, es un aliado absoluto, ¿eh? Toda la ventaja que habían sacado en la última con la doble del Smulder. Pues la han acabado tirando. Son 3.000 de oro con todo el bufo de Nashor por delante sin usar, ¿eh? A ver, que sigue siendo un Smulder bien posicionado. Sí, sí. Pero ¿qué ha hecho? Sí, sí. O sea, estamos hablando de regalar el Nashor en el momento en el que es mejor la compo de SK. Y comp se ha hecho los lobos con Smulder, pero no ha las quitado ninguno con el bufo. Qué liado un tío. Qué liado. No os puedo explicar nada, chicos. Espabila. Lo siento mucho. Lo siento mucho. No, ahora a pensar en la siguiente, ¿no? Sale el dragón en 18. Es que hay otra ahora. Sí. Hay que bajar los brazos. Vamos a ver qué pasa, ¿eh? En el siguiente dragón no sé si quiere venir ni siquiera rogue a limpiarlo porque está Larsen arriba. Es el tercero. Te puedes permitir regalarlo. Pero precisamente la gracia era esta, ¿no? De decir, oye, cuando ellos tengan dos objetos y medio, que es cuando de verdad son fuertes, como nos hemos hecho un dragón, aunque en esa jugada ellos hayan sacado kills, pues has intercambiado, ¿no? Ventaja de oro por tranquilidad en estos minutos y poder regalar este dragón sabiendo que, conforme vas a avance la partida, tú tienes ventaja. Pero el problema es el Nashor. El Nashor ha hecho que se ponga ahora 3.000 por delante SK y de esos 3.000, 1.800 son de ventaja de Nashor. Sí, sí. Más las kills de antes del Nashor. Es que, literalmente, igual estaban menos de 1.000 de oro por debajo. Ya. Bueno, pues nada, dragón para SK es el tercero para ellos. A tan solo uno del alma gesteck, la torreta de medio, evidentemente, que va a caer. Champi y más oro, por lo tanto, de ventaja para SK, que en los últimos minutos la verdad que se la ha puesto muy, muy de cara. La torre no ha caído, joder. Se ha quedado a un golpe. La van a derribar ahora, ¿eh? Sin mayor complicación. Sí, se la tanquea si quiere aquí. Un poco calentada, tanqueársela posiblemente en un gancho, ¿no? Oye, pega mucho la Kaiza ya y lo que le queda por pegar todavía, ¿eh? Porque tiene que mejorar mucho. De verdad, con esta build es una locura, es una locura. O sea, puede build ya lo que quieras. O sea, puede ser Rabadon, Kripploom… Lo que también es Martón de Bafío, Llama Sombría… Sí. Da igual, si pegas con el Maramune y el Luden, yo pegas. Bueno, pues nada, ahí está. La torreta que cae. Y fíjate, arriba la tier 2. Nisqy la ha dejado muy tocada antes. Irrelevant la que la está castigando aquí con el buffo de Nashor. Fin que pierde muchísima vida. Irrelevant va volando, ¿eh? 2600 de ventaja solo en top. Sí, sí. Y hasta tier 2 la tira. Casi en tres ítems el Nare. Yo creo que los tiene. En la base, esperando también la Caixa. Cómo se le ha complicado la partida de Rogue. Recordemos que este es el partido de desempate. Esto decide quién pasa a los playoffs. Sí. Y Rogue lo tenía en su mano, Wolk, con una compo que escalaba mejor. Es verdad. Hasta fe. Dos minutos. Powerplay de Nashor de 4000. En un liadón de Zoelis. Dios mío, Wolk. Es durísimo. Es muy, muy dur. Rogue que venía de ganar la SK ya en el día de hoy. Y dos victorias consecutivas. Zoelis, Zoelis, Zoelis. Ojo, ojo, ojo. Las raíces son muy buenas. Parece irrelevant el meganar contra las paredes. Esmolder que se va a morir y va a dar shutdown. Se va a morir y va a dar shutdown. Ahí está. Ay, relevant que aguanta una barbaridad. Pero le van a cazar. También quieren sacar el shutdown. Aquí los chicos de Rogue. Pero va a ser imposible. Con el destello consigue sobrevivir. Larsen, mira lo que mete. La karma, Dios santo de mi vida. Otra. Lo que pega y encima se agrupan. Pero no hay daño. Para acabar con la vida de nadie en el equipo de SK. Que va a perder justamente el buffo de Nashor. Ahora tirando la tier 2 de la top lane. Y sacando 7000 de oro de ventaja, Chapey. Ha sobrevivido irrelevant. Y a Zorin le están poniendo los nervios, eh. ¿Qué es esta jugada, Wolk? Ve la ulti de Maokai. Quería iniciar. Se queda solo. El gancho al minion. Ulti a Kai'Sa. Y se muere. Es que no hay más. Se ha quedado solo comp, que metía la ulti. Larsen llegaba con el escudo para intentar salvarle. Y este órdago de Finn, entiendo que es para que pase el muro. NAR. Pero pasa el muro. Finn y NAR no. Luego aquí mete un mantra Q muy bueno Larsen. Pero… Yo ahí hubiese pausado, sinceramente. Y a soñar. A soñar. ¿No? Sí. Oye. Me he quedado yo al otro lado del muro y el otro no. Rimes, tío. No debería ser así, tío. ¿Esto qué es? Bueno, pues nada. Situación ahora mismo prácticamente imposible, eh. Sí es cierto que tiene un Smolder que lleva sin comprar un rato largo. Largo. No sé lo que le debe quedar para el tercer ítem. Pero con esta oleada va a pillar ya la evolución, eh. La última mejora. Ahí está. 226 cargas. Llega a cuatro o tres minutos tarde. Y no iba mal. Es que los últimos minutos de Rogan han sido un de los tres. Sí. Iba muy bien, de hecho, en fase de líneas, eh. Recordemos que ha sacado varias placas en solitario. Tres o cuatro, diría. Ha sacado tres asesinatos. No sé. ¡Ojo aquí! Finn con la piña expansiva que salta. Toma distancia. Se va. Misma que… Gane quien gane este partido. En el mejor de tres. Son un caramelo. Sí. Sí, es verdad. Yo no sé a quién le van a tocar. Pero gane quien gane este partido, vamos. Yo tengo muy claro que si tengo que elegir a alguien, elijo a ese que hago a Robert. Sí. Preguntaba antes en el chat que si esto es para ver quién es séptimo y octavo. No. Esto es para ver quién es octavo y quién es noveno. O sea, quién se clasifique y quién se queda fuera. Noveno y décimo eliminados. Décimo es Kakorp. El noveno será el que pierde este mapa. Pero Kakorp ha quedado último. Otra vez. Sí. ¿Es el sexto split que queda último a Upset? Puede ser. Porque con Vitality alguno que otro, con Origen también. Puede ser. Y diría con el Schalke no, pero… Puede ser. Han quedado últimos. Que ya no es que digas que quedan fuera de play-offs. No, no. Último. De momento el año es lo peor que te puede pasar para Kakorp. O sea, en ningún escenario puedes hacer lo peor de lo que lo has hecho. Sí. Décimo y décimo. No ganando ningún mapa. Bueno, sí, pero te da igual. Me refiero, ¿qué prefieres? ¿Suspender con un 2 o con un 3? Vamos. Te la he pelado. La has suspendido. Tu madre te va a meter una… No, pero es que es suspender con un 3 o con un 0. Bueno… O sea… Es que más que con un 3 o con un 0, es con un 0 o con un 1. Es que… Es lo mismo. Y ahí ya sí que me da igual una cosa que otra, eh. Y… Es que el 0, tío… El 0 es que duele mucho, eh. El 0, tío. El 0 es muy fuerte. Es literalmente de no haberte presentado. O sea, de que te han pillado copiando, tío. O sea, te han echado. Ya, el 0, tío, es muy fuerte. ¡Uf! Buena W aquí de Kaisa. Pokea también Nisqy. Todo ese K en los arbustos. Y sale el dragón, que es alma para ellos. Pero sale también el Nashor. SK Gaming, que parece estarle… Dando más importancia, eh. A esa zona superior del mapa. Vamos a ver qué pasa. La partida que se puede decir en la siguiente jugada. Justamente… Ahora vamos a ver. Porque el pokeo ya empieza a doler mucho. Hay que esquivar esos W de Kaisa. Y los brazos de Nisqy, que van a llegar desde el flanco. Ahí está. Y le esquivan como pueden los chicos de Roe. Que, claro, es que tampoco ven nada en la zona del Nashor. ¿Cómo ahora ha visto Yamato Cannon ese partido de Carmigo? Pues yo creo que ha celebrado, ¿no? Porque le echan y dicen… Bueno, no me han mejorado. No era yo el problema. Uy, este enganche es bueno. Cuidado. Cuidado aquí, cuidado aquí, cuidado. Aquí llegan las raíces. Viene el teleport también. Dios santo de mi vida. ¡Se muere Zoelis! ¡Ojo con Marcum! Que puede ser el siguiente. Salta ya la desesperada. Ha saltado también ese aquí con la definitiva. Los van a barrer, Champi. ¡No va a poder hacer nada! El equipo de los roguetianos. Que van a barrer aquí con ellos el suelo. SK Gaming que va a ganar la partida. SK Gaming que va a estar en los mejores de tres. Roe, que ha remado muchísimo este fin de semana. Pero es que el arranque de temporada para ellos era completamente desastroso. Hasta hace dos días tenían tan solo una victoria. Han intentado hacer la épica, pero van a morir en la orilla. Va a ganar SK. Van a pasar a los mejores de tres. Que sonríe Nisqy. Y no es para menos porque lo han visto muy, muy cerca. A punto han estado de quedarse fuera. Y eso no empezaba mal en la temporada. Pues... Walk. La verdad es que... Tremendo. Lo de SK. Que consiguen salvar los muebles. In extremis. Porque venían de unas últimas semanas horribles. Y hablábamos de Walk. Ay, de Walk. De Carmine Corp. Sí. Que han quedado últimos otra vez. Pero es que Roque ha quedado noveno otra vez. Han adivinado los mismos, eh. Están abonados a la novena y décima posición. A las vacaciones tempranas, estos chicos. Porque no van a volver a jugar hasta junio, en el caso de que tengan equipo. Porque claro, con dos meses y pico por delante, sin partidos, tanto Gakor como Roque, se pueden plantear hacer cambios. Hay tiempo de sobra para sacar a gente, meter a gente nueva. Y a Barcelona. Probarles. Tiene que ser durísimo para Barcelona, que realmente su carrera ha pegado un bajón tremendo. Hace dos años jugaba a finales y en el Mundial. Y ahora no se clasifica ni para play-offs. Ni para play-offs en la primera ronda, eh. Claro, es que no es que sean play-offs de... Bueno, es que tienes que estar en el top 4 o el top 6. No, no. Es que se clasifican 8 de 10. Y ahora faltaría por saber, Walk, los Crufers. Pero me ha llegado información. Sí. No se retransmite el sorteo. No me digas. A mí qué es lo que más me gusta. El sorteo se realiza entre bastidores de forma rebota sin cobertura retransmitida. Los resultados del sorteo estarán disponibles aproximadamente 10 minutos después de la caída del Nexo o 5 minutos después de que finalice la entrevista. Bueno. Lo pondrán en Twitter, ¿no? Entonces... Supongo que nos lo mandarán. Claro. Supongo que tendremos tiempo. Porque si son 10 minutos después de la caída del Nexo y ahora han pasado 3 o 4, yo creo que tendremos aquí el sorteo. Bueno. Pero no va a haber sorteo como tal. Vale. Yo creo que el sorteo simplemente diremos... Claro. Oye. No va a haber el show de sacar las bolas, ¿no? O los sobres que hacían en la ley. Claro. Si graban los drafts, esto también lo han grabado. Sí. Han grabado el sorteo, pondrán una imagen. Claro. No el sorteo como tal. Ah, pero a mí me gusta, eh. La mística esa, el ritual del sorteo de abrir sobres o de sacar bolas, tío. Pues no, no. A mí me mola. A mí de mayor, de hecho, me gustaría dedicarme a ser el tipo que abre las bolas de los sorteos, ¿no? Uh-huh. Me encantaría, la verdad. Es que, cuidado, eh. O el que reparte las medallas cuando ganen, ¿no? Eh... Sí. Me gustaría eso también. De hecho, con aquí, el grupo uno está, bueno, en la explicación de su formato del sorteo un poco, ¿no? Los equipos ahí vienen cuatro grupos según la clasificación. Van por Seeding. El grupo uno, los dos primeros, Fnatic y Vitality. El grupo dos, tercero y cuarto, G2 Genetics. El grupo tres, BDS y Giants. Y el grupo cuatro, Mad Lions y SK. Fnatic y Vitality están en cada uno en una parte. Cada uno en un grupo. De un grupo. Porque son los dos primeros. Sí. Es que está traducido un poco raro. Sí. Y está en un castellano... O el traductor, ¿no? Está en un castellano antiguo o raro, sí. La verdad. Porque, claro, pone aquí Fnatic y Vitality como nuestros principales favoritos, digo, como nuestros principales favoritos. Ah, Sid uno y Sid dos. Pues eso, Fnatic y Vitality va a ir cada uno a un lado. Cien por cien. Y luego a partir de ahí ya, pues, elegirán rivales. Y una vez elijan rivales, se sortea el resto. Eh... Nos dirán cómo queda. O sea, os estoy explicando cómo va el sorteo, pero para que sepáis cómo va el sorteo. Porque simplemente nos van a pasar el bracket cómo queda y ya está. Y diríamos, el bracket es así. Y ya está. Hoy es el sorteo. El sorteo se está haciendo ahora. Sí. Se está haciendo ahora. Y en cuanto lo terminen, nos mandarán una imagen, asumo, por los resultados. Y lo veremos aquí. Así que sí. Vamos a esperar a ver. Porque han dicho que eran diez minutos después de que caiga el Nexo. Ahora han pasado ya cuatro o cinco. Así que... Nada. En cuatro minutos más tendremos quizá, ¿no? El resultado. Mientras tanto, estamos viendo, ¿no? La gráfica de la partida donde Rogue. Ha habido una buena parte del mapa donde iban con ventaja por delante. Y luego, bueno, pues se ha acabado de imponiendo. El inmolder, la verdad, que no ha hecho nada de daño, ¿eh? Con toda la ventaja que ha sacado en el early game, pues no ha servido para nada. Efectivamente. No ha servido para, literalmente, nada. O sea... Es que ha sido muy rara la partida de Rogue, tío. ¿Cómo puedes llegar a casi minuto veinte? Y ven, con esta compo, que os caleas a hacerte el tercer dragón. Y, de repente, te cazan a Zoelys, en la jungla enemiga, además. Ya. Se te hacen el Nashor, y con el Nashor te sacan Fingo K. Rarete. Y ya está, y te cierran con eso. Rarete, la verdad. Pero bueno, Rogue que tendrá muchas cosas que mejorar. Porque hablábamos mucho de Kakor, pero es que Rogue noveno y noveno, ¿eh? En invierno y en primavera. También crítico. Y esto a Rogue le ha pasado ya muchas veces a lo largo de la historia. Aunque, como decíamos antes, ¿no? Vienen de hace un par de años de jugar y ganar finales. O sea, el cambio que ha pegado este equipo también… Vienen al Mundial eliminando a Fanplus y llegaron a los cuartos de final del Mundial. Además. O sea… La vida da muchas vueltas, Champion. Sí, sí. Unos días estás ahí peleándote con Fanplus. Pero se le pasa a todos. Y luego… Mira también lo mal que lo pasó Flaket, ¿no? El split pasado. Un tío que también ha sido campeón de la LEC con G2. Luego tuvo que volver a jugar a Superliga. Volvió a la LEC y tuvo un split muy malo. Flaket es muy raro. Yo creo que nunca he visto a alguien que suba a la LEC, gane, tenga que volver a bajar, luego vuelva a subir… Además, que suba a la LEC, habiendo quedado como quinto en su liga, sin ir a la European Masters siquiera… Sí. Suba a G2 sustituyendo a Reikles… Es verdad. Es que… Gane la Liga… La carrera de Flaket es muy rara en general. Morrada, morrada. Llegar a ganar la LEC… O llegar a la LEC directamente sin haber ni siquiera ganado la Superliga… O sea, eso no ha pasado en la vida. No. Pero ha dicho alguien en el Champions… No pasaron ese año Champions… Es verdad que perdieron contra Cloud9. Sí, también fue raro eso de Roque. Eliminaron a Fanplus y luego perdieron contra Cloud9. Pero sí que han jugado cuartos de final, si no me equivoco. Creo que ese año no, pero diría que Roque ha salido alguna vez de los grupos. Bueno, me acuerdo también el año que quedan últimos… Sí. Empatados con PSG Taron a una victoria en los grupos. Sí, Roque. Es que lo de Europa, los mundiales… Sí, ahora últimamente para olvidar, eh. Después de 2019, la verdad que los mundiales han sido para olvidar, eh. De Europa. Bueno, 2020… Eh… Fue el año ese del Rebelsweep de Fnatic, ¿no? Contra Top Sports, si no me equivoco. Sí, ese es. Que bueno, yo qué sé. Pues ahí, al menos, has jugado a lo mejor de cinco. ¿Pierdes contra un chino contra un coreano? Vale, puede pasar, ¿sabes? Pero lo de los últimos años está siendo… Sí, de hecho, 2020 llega a G2, al menos, a la semifinal. Sí. Porque le toca a Genji, que venía destruido en cuartos de final. Sí. Y… Y le mete un 3-0 a Genji. Pero luego te pilla a Dangwon, que gana el mundial. Sí. La verdad es que G2 no hizo tan mal el mundial en ese momento. Y yo dije… Esto ha sido un poco baiteo, porque te ha tocado Genji, que era más asequible. Si te toca otro, igual no pasas ni de cuartos. Pero que le metieron luego un mapa a Dangwon, eh. Y Dangwon… Sí. Venía duro, Dangwon, eh. El que viene a durar es el propio Genji, eh. Para… Para el MSI, veremos, ¿no? Si… Está bastante miedo. Sí, pasa, porque creo que han perdido un partido tan solo en la temporada. Pasan, pasan. Ir al MSI, ir al MSI. Sí. Están fuertes. Sin duda. Van a ser un candidato, eh. A levantar la copa. Oye… El MSI que se juega en China, por cierto. Se juega en China, en Chengdu. Teniendo en cuenta… Ah, vale. Qué susto me ha dado esta transición. Pensaba que íbamos al sorteo, pero ese… Al sorteo, hecho. La clasificación se ha quedado así. Pues sí. Rogue eliminado, 3-7. Con un partido más, porque han jugado un desempate. Sí. Contra SK Gaming, que está 4-6, pero también como octavo. Mira, aquí se ve mejor lo que decíamos del sorteo. Heretics y Fnatic van… Esto está mal. Algo así no está así. No está actualizado bien. Fnatic campeón de fase regular, eh. Sí. Fnatic es primero, Vitality es segundo. Sí, sí. Está actualizado por detrás. Por detrás sí que está bien. Giants… Tampoco está bien. Tampoco está bien. No. No. Porque por sale Giants sexto, Malayos con el séptimo y Malayos con el sexto. Y Giants séptimo. Sí, puede ser. O sea, que no está bien la clasificación. Están bien los números, pero no los desempates. Sí. Bueno, pues… No pasa nada. Se actualizará ahora y lo pondríamos bien. Jorge, iba a decir yo los seedings y de repente lo he visto y digo… No, Fnatic y Eletis, ¿no? Sí. En cualquier caso, para que os hagáis una idea, hay que hacer ahora dos grupos en el sorteo que se estarán haciendo o que se habrá hecho ya, no lo sé. Y… Por un lado estará Fnatic, que ha sido campeón de temporada regular. Y en el otro grupo estará Vitality, que ha sido segundo después de ganar el día de hoy. Y a partir de ahí, bueno, pues habrá que juntar en cada grupo tres equipos más que acompañen a estos. Evidentemente, nadie se quiere cruzar con G2, que ha terminado tercero en un fin de semana. Desastroso. Pero desastroso. Por ellos, eh. Han perdido contra Vitality y perdieron contra Rogue también. Yo no sé. A ver, la semana que viene los mejores de tres… Bueno, la semana que viene no es casi este sábado. Digo, los mejores de tres habrá que ver si cambia algo, pero… Pero hace una semana, Champi, el equipo de G2 venía invicto contra Fnatic y se comieron un stomp de repente. Y desde ese día no han sido los mismos, eh. A ver, quería echar un vistazo, porque nosotros hemos perdido aquí ya la señal con Rayo. No hay ninguna cuenta atrás, no hay nada, la entrevista ha terminado. El sorteo, pues no lo van a hacer, lo van a emitir rabado, nos dará el resultado. Pero creo que nos van a dar el bracket, claro, acaba de terminar la entrevista, decían 10 minutos desde que caiga el nexo o 5 minutos después de la entrevista. Ya. Han entrevistado al entrenador de DSK, a Swister, o sea que quedan ahora 5 minutos para que nos den el resultado del sorteo. Sí. ¿Se podrían repetir los mismos grupos que la temporada pasada? Es que eso es lo que estaba pensando, pero… Es que no recuerdo si, por ejemplo… Diría que no. No lo sé, es que ahora mismo no recuerdo ya, sinceramente, cuáles fueron los grupos, eh. En la temporada pasada. Pero bueno, eh… Veremos, porque evidentemente va a haber un grupo que va a contar con Vitality o Fnatic y G2, uno de estos dos equipos, de tres. Y es el grupo de la muerte, pase quien pase, luego los otros dos, ¿no? Sí. Tenemos que no caiga ningún equipo español ahí. Lo que pasa es que, claro, si no caiga ningún equipo español ahí, significa que se van a juntar en el otro grupo. Y se van a matar entre ellos. Y además hay que tener en cuenta que eso, Fnatic y Vitality irigen rival. Entonces habrá que ver también, una vez estén hechos los grupos, nadie va a elegir a G2. Claro. Obviamente. Entonces habrá que ver también qué pasa. Aunque, bueno, G2 tampoco se puede. Eh… La verdad es que no sé por qué han hecho el sorteo así, la verdad. O sea… No lo sé, porque sé que todo el mundo está ahí en el chat preguntándoselo en plan… Oye, ¿qué pasa? ¿Por qué no hacer el sorteo tal? Supongo que… Por tema logístico, ¿no? Mmm… No sé. Supongo. Pero tampoco sé qué te supone… A ver, una razón hay, evidentemente. Pero no sé qué te supone no poder sacar a dos tíos ahí… Yo estoy casi seguro de que esto lo ha decidido él mismo que ha decidido grabar el draft. Puede ser. Vamos, creo. ¿Pero con esto ganas tiempo realmente? A ver, sí, porque ahora estaría… ¿Es tan importante ganar tiempo? Me refiero… Ya. Son las 9 y 44 ahora mismo y ha terminado la jornada con un desempate. O sea, hubiésemos acabado rollo las 9 de la noche. Ya. ¿Tanta prisa tienes para irte a casa, tío? Yo es lo que te digo… Ya sé que… Eso, ¿no? Pues si ahora es… O sea, si hubiera sorteo como tal estaríamos acabando de ver estas repeticiones y cuando acaben las repeticiones saldría… El presentador del sorteo pondrían las bolas, saldrían los jugadores. Sí. Me acuerdo incluso cuando les hacían una entrevista a los jugadores para ganar tiempo. Les preguntaban a todos… ¿Qué te parece el sorteo? Y el sorteo, la verdad, es que duraba bastante. Pero… Estar en Wolves, por ejemplo, lo pasamos muy bien con el sorteo. Joder, con Vicente. Qué mítico, eh. Vicente. Histórico, Vicente. Es que histórico… Es que este año… Te lo digo, Champions. Esos días… Mi parte favorita de la repetición era el sorteo. Era una locura. El sorteo de Vicente era una locura. Sí, porque además, durante los primeros sorteos, a Europa nos favoreció muchísimo. Sí. Cuando nos emparejó contra Energy. Lo que pasa es que luego Energy, por lo que sea, nos acabó ganando, ¿no? Y se nos quedó un poco cara de tonto. Pero… La verdad es que… Que Vicente… Joder. Era… Era Soriano, eh. Al menos en las primeras rondas. Luego, pues nada. Decepción. Otro día más. Siempre hay un día al año… O dos… Que me voy a casa. Con un bajón, tío. Terrible. Vale. Creo que… Creo que están ya poniendo el sorteo en el Ports Games Lobby de la LEC. Sí. ¿Nos han dicho qué? ¿En cuánto lo tenemos? No sé. En un par de minutos, ¿no? Ah, vale. Vale, vale, vale. Pues enseguida… Ah, no. Están hablando. Tres minutos. Tres minutos. Vale, vale. Digo, estaba viendo el Ports Games Lobby, que está hablando Niski, aquí. Pero no… No tiene nada que ver con el sorteo. Nos han dicho que en menos de tres minutos tendremos ya… Estaban aquí ya pendientes. Pendientes todos de ver qué pasa. Y nosotros tampoco. Se nos ha apagado aquí la tele porque ya han dejado de mandarnos cosas. Y claro, nosotros estamos pendientes. Pero nos han dicho tres minutos. O sea, que… Tres minutos que estamos aquí nosotros haciendo tiempo. Porque la verdad, vuelta, porque tenemos mucho que hablar. La jornada, lo que ha pasado. Esto ya lo hemos comentado todos. Los partidos también. Si queréis hacer alguna pregunta en el chat, os leemos, ¿eh? Es esperar a que en el Ports Games Lobby acabe de hablar Niski y ya está. Sí. Pero la pregunta en el chat está siendo todo el rato la misma. O sea, se están enterando todos de lo del sorteo. O acaban de entrar o acaban de desmuntar el directo, por lo hemos dicho, como diez veces. Sí. Y bueno, el que pregunta si estoy resfriado… Sí, llevo resfriado una semana. O sea, me estoy muriendo. Verme aquí gastear… Lo que pasa es que me quitan de cámara. Pero es un show. Entre que me quito los cascos… Para sonarme. Para toser. Para escupir en la papelera. O sea, os lo juro que estoy muriendo. Ha habido un momento, Champi, donde estaba copitando una teamfight sujetando los cascos de Champi. Que se ha ido a sonar los mocos. O no sé dónde se ha ido. Yo llevo una semana he hecho una mierda. Hay muchas cosas que pasan aquí. Cuando no estamos en cámara, que la gente fliparía, ¿eh? En fin, ya que cuente estas movidas… Se me han densificado los mocos. O sea, antes tenía el típico liquidillo este que yo me sonaba todo el rato y ya hasta ahí se me cae. Pero es que ahora hay veces que yo estoy hablando y estoy casteando y de repente hago… Y digo… Y no tira, ¿sabes? Y es un poco más molesto. Pero… Pero es lo que hay, sí, sí. Bueno. Se ha puesto gente… Mucha gente muy mala. Bueno, en Berlín, en teoría… En Heretics hay gripe generalizada… Sí. En Fanatic también… Pero también el otro día tenía mascarilla. Pero hoy no. Pero con mascarilla el otro día… Sí, sí. En teoría la gente está mala. O sea, que… Bueno. Es lo que hay. Me han bajado las temperaturas últimamente, Champi. Hoy no veas cómo llueve tú. Hablando del tiempo que lleva, ¿no? Para… No sé si nos llega la imagen del sorteo. Yo estoy viendo el estudio de la LEC ahora mismo aquí en una tele que tenemos y está todo apagado ya. O sea, esta peña se ha ido ya a casa. Vale. En 30 segundos… En 30 segundos dicen que nos lo mandan. El estudio de la LEC… Lo estamos viendo aquí, Champi y yo… Sí. Nos han devuelto la imagen del estudio de la LEC y han apagado las luces. Sí, sí. O sea, no sé ni si podríamos verlo. Pero bueno, nosotros lo estamos viendo, chicos. Ya no queda nadie. Nadie. Ni el público, ni los jugadores, ni los cárteres. Todas las pantallas se han apagadas. Se ha ido todo el mundo. Y, en teoría, nos van a mandar ahora el resultado del sorteo. Lo que es que para eso nos hubiéramos ido nosotros también y que lo tuiteen. Pero bueno… Ya que estamos, vamos a esperar. Ya que estamos, vamos a esperar. Pero es que se han ido todos… Mira, mira, hay uno ahí con la maleta. Es increíble ver la imagen del estudio de la LEC. Se estaba yendo uno ahí ya con un maletín. Para acá se han chapado, han bajado la persiana… Y, bueno, pues quedará en las sofifinas el que tiene que mandar la foto del sorteo. ¿Pero el sorteo lo están haciendo ante Notario o va a haber Tongo? Ahí hay alguien que diga… Claro, hay alguien para comprobar… Ahí han puesto otra vez los standings, tío. Estos son los standings. Ah, qué susto, digo. Estos están bien. Es que antes estaba mal. Ahora sí. Vale. Aquí ponen los que están eliminados, que son Rogue y Carmine Corp, y los que están clasificados, que son todo el resto. Pero para que os hagáis una idea, ¿de qué es el sorteo? Fanatic y Vitality va cada uno a un lado del bracket. No se pueden crufar, son primero y segundo. Sí. G2 y Heretics, más de lo mismo. BDS y Giants, lo mismo y más daños…